Javier, ¿y qué haces? Esa mola, ¿te subes a los árboles? ¿Qué pasa? Ey, gente, ¿qué tienes una foto? Espera, ¿dónde pones Javier? Ahí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? Foto, tío Foto, tío Foto, tío ¿Pero qué haces? Foto, tío Ahí, ahí Foto, tío ¿Pero qué estás haciendo un vídeo? Foto, tío Foto, tío Ah, hola Foto, tío Foto, tío Foto